¡Dejadme! ¡Me voy a meter aquí en la esquina para que me dejéis un rato! ¡Dejadme, tío! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Hola, muy buenas a todos. Yo soy Dart y aquí estamos un día más en esta gran serie de Pokémon Esmeralda Harlow. Bien, recordemos que en el capítulo anterior conseguimos la segunda medalla. De forma muy fácil, la verdad. Fue absurdo eso, pero bien. Y seguimos con 9 vidas. Los he subido a todas nivel 20 y han habido algunas evoluciones. Nelsi ha evolucionado a más llena. Pero me he puesto a mirar un poco los ataques que aprende Nelsi en el futuro. Y he visto que en esta generación es malillo, malillo de cojones. De hecho, creo que el mejor ataque que aprende es triturar, pero es que los demás ataques son malos de cojones. No sé lo que le podremos enseñar en un futuro. Sí, aprende también a excavar, creo. Sí, excavar aprendía, pero claro, ahora mismo no sé quién lo daba. Y de estado un poquito igual, un poco más de lo mismo. Lo que pasa es que este sí que aprende terremoto, aprende fuerza, aprende rayo y hielo, aprende... Yo que sé, aprende muchas cosas este. A este lo podemos ciclar con MTs a saco, pero de momento los ataques que tenemos son también una mierda. Y este sigue igual. Y luego tenemos aquí a Pokeboy, que al fin tenemos Omnífero, tíos. Al fin tenemos Omnífero. Tenemos polvo veneno, tenemos paralizador. Tenemos absorber, que eso me da igual. Pero dentro de poco será megagotar. Pero ya podemos hacer cositas. Ya podemos, por ejemplo, tirar un polvo veneno o un Somnífero y cambiar a otro Pokémon y hacer otras cosas, tío. Ya podemos hacer otras estrategias. Así que después de toda esta turrita que os he soltado, vamos a coger... Este me daba algo. ¡Eh, eh, hola! Sí, inspector... No, este es el inspector de motes. Buen inspector de motes. Era aquí donde daban algo. Una campana alivio. Tampoco es que... Me haga falta una campana alivio. Bueno, y aquí estaba el tema este de la cola, que... Me cago en la hostia, no me acuerdo qué se tenía que hacer. Era aquí. Tú, tienes pinta de persona importante, dime cosas. Disculpa, ¿estás buscando el barco? Lo siento, pero el servicio de ferry todavía no está en funcionamiento. Bueno, pues no. Tiene pinta de gente importante, pero no es importante. ¡Pelailla! A ver, si esto va aquí y aquello vaya... ¿Dónde va a estar entonces? ¿Y qué es esta cosa? Vale, que sí, que sí, que sí. Hostia, este nos ha dicho... ¿Eh? ¿A dónde puede haber ido el Capitán Babor? Ah, vale, el Capitán Babor. Me acuerdo de algo de eso. Ya os digo, chavales, hace un montón de tiempo que no juego. ¡Uf! ¿Escima me vas a cobrar por limpiarte al equipo agua? Vale, va, tenemos que esquivarlo. ¿No peleamos? ¿No me ve? Vale. Pues vale, yo me creía que íbamos a pelear. Si estás buscando a un tal Babor, ese soy yo. Anda. Esas deben de ser las piernas que pedía el señor Peñas de Devon. Ya decía yo. No pelear era imposible. Carbaña, tío. Doble patada. ¡Chum! Pero tiene piel tosca. Siempre tienen algo, tío. Siempre tienen algo. Bueno, también ha durado poco el chaval. ¡Un Zubat! ¡A su vez! ¡Va, Caladrius! ¿A que no estás confuso? ¿A que no? ¿A que le pegas? ¡Bien, bien, bien, bien! Eres el puto amo, Caladrius. Yo creo que el dios de la serie es Caladrius, ¿eh? Ahora, fuera bromas. Ahora mismo, con el equipo que tenemos, el dios es Caladrius. Ah, pero ahora se pega. ¡Venga, Caladrius! ¡Que eres el dios! ¡No puedes fallar! ¡Bien! No han durado nada, pero me han quitado media vida a Caladrius, ¿eh? Con la piel tosca y mierdas. Bueno, ahora tengo que pelear contra este. Hostia, que turritas te sueltan, tío. ¡Que turritas! ¿Ya está? Bueno, chavales, si os está gustando la serie, suscribiros al canal, compartir el vídeo con vuestros amigos y darle like al vídeo. Todo eso me ayudaría un montón y os lo agradecería aún más. Así que, ¿este qué hace aquí? ¿No se han ido todos? 46. ¿Cuál era? Ladrón. Tenemos tumbas rocas. Potencia 50. Esto puede aprenderlo Caladrius. Y gatito. Por foco energía. Yo creo que es buena idea enseñarle tumbas rocas por foco energía, ¿eh? Pero bien, sigamos. ¡Tu cara me suena muchísimo! Ya nos hemos presentado. Si no es así, me llamo Treto. Bueno, que sí, tío. Que todo el mundo quiere hablar conmigo y yo lo único que quiero es jugar. ¡Que me dejéis! ¡Pesaos! Bueno, pues yo creo que aquí ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pues. No voy a entrar ahí, que esto es tienda de batalla y no quiero mierdas de estas. Vale. Aquí habíamos cogido a Pokeboy. Esto era lo de las bicis. Pues, tío. Cada dos pasos alguien me tiene que hablar, tío, eh. ¡Dejadme! Me voy a meter aquí en la esquina para que me dejéis un rato. ¡Dejadme, tío! ¡Dijadme en paz! ¡Dijadme en paz! ¡Dijadme en paz! ¡Dijadme en paz! Con lo que mola no conocer a nadie si nadie te dice nada. ¡Uy! Combate doble. Nada, nada. Vamos a ir por separado. ¡Tumba rocas! ¡A tomar por culo! ¡Chum! Y lo aguanta. Le echo otro sin querer. No quería hacérselo. ¿Ataque arena? No quiero atacar arena. Sí. Minum. Ascuas. Onda trueno. Ya están paralizando y mierdas de estas, tío. ¡Ay! Pero creo que teníamos aquí cositas... Sí. Vale. ¿Y este qué tiene? ¡Un hijo de Pokéfan! Un Minum también. Los Minum... Son primos de Pikachu. Y los Puzzle también. ¡Joder! ¡Con la onda trueno! ¡Dejadme de... De paralizarme, tíos! ¡En serio! Pero Calatrio es la máquina, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta de que no se ha paralizado ni una vez? Vamos a curarnos. ¡Vamos! La casa esta. Vale. Vale, pero aquí me acuerdo que hacía falta corte. Aquí me acuerdo que hacía falta corte. Y esto es la ruta 110. Vale. Quiero mirar una cosa, chavales, que si no os la liamos. Ruta 110. Y esto sigue siendo la ruta 110. Vale. Y esto la 103. Bueno, aquí hay una forma de esquivar a los entrenadores. Que creo que siempre lo intento hacer y nunca me sale. Pero el otro día un amigo me comentó cómo hacerlo. Y se supone que se hace así, ¿vale? Está mirando a otro lado. Abrimos la mochila. La putada es que el botón de cancelar es el mismo que el de correr. Y si corremos nos van a ver siempre. Así que la idea es entrar a la mochila, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez rápido. Vale. Entramos a la mochila. Cancelamos. Cancelamos y caminamos. ¿Habéis visto cómo no nos ha visto? Si hubiéramos corrido nos hubiera visto si os ira. Ahora lo vamos a hacer igual pero corriendo. ¿Vale? Pero ahora corriendo. El truco es no correr. ¿Vale? Si hacéis eso caminando, siempre lo esquivaréis. O casi siempre. A lo mejor... Hay alguna circunstancia que por lo que sea os ve. Pero la mayoría de las veces esquivaréis. Yo claro, yo hacía eso. Porque eso yo lo veía en los Spirons que lo hacían, tío. Y siempre esquivaban. Y yo lo intentaba hacer y me comía una mierda. Digo, pero ¿por qué cojones? Si ellos los esquivaban y yo no. Claro, la diferencia era que ellos caminaban y yo corría. No sé, pues... Pues eso. Y aquí estamos mal de cojones con Raikan y Caladrius. No, Raikan. Vamos a ir con... Pokeboy. Y vamos. Otro doble patado lo mata. Bueno. Pokeboy no le va a dar tiempo ni atacar. Pero polvo veneno. Por si acaso. Pues eso. Pues lo que os decía. ¡Ah! No quería pelear contra ese. La cuestión era que yo corría y era que camin... Tenía que caminar. Ya está. Era tan simple como eso. El problema es que cuando cancelamos... ¿Vale? El botón de cancelar es el mismo de correr. Y muchas veces... Hacemos esto y habéis visto... ¡Ah! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Que se me lengua la trapa! Habéis visto como sin querer corro. Porque quiero ir muy rápido. Y aprieto a la vez y corro. Tengo que hacer como una especie de... Así y así. Yo que sé. Es un poco extraño. Pero eso es como todo. Es práctica en la vida. Y esto es la misma ruta. Y ahí no puedo capturar a nada. Ni a nadie. Así que nos vamos. Vale, no. Esto es ruta 103. Vamos a tirar la caña. Si peleamos, peleamos. Vamos a tirar la caña, chavales. A ver si nos sale un Tentacool. Y si nos sale un Magikarp. Pues bueno. Así lo del Magikarp. No lo he cogido ni lo he entrenado. Porque no puedo aprender Surf todavía. En el momento que pueda aprender Surf... Tendremos a nuestro Guiara 2. Y ya veremos por quién lo cambiamos. Seguramente, seguramente. Por Nelsi. Por lo que os he dicho antes. De los ataques. ¿Vale? Así que... A ver. Un Tentacool, por favor. Por favor. ¡Bien! ¡Bien! Está en nivel 9. Pero ahora sí que podemos matarlo. Porque tenemos más nivel. ¡Ah! Tranquilos. Que ahora tenemos a Pokeboy. Como mola. Como mola. Y claro. Un Absorber. No sé si lo mate. No creo que lo mate. Porque es agua veneno. Pero por si acaso. Como esta vez sí que tenemos Super Balls. Vamos a tirar unas cuantas. Y si vemos que se nos van a acabar. Entonces utilizamos Absorber. Vale. Ya está. Y... Voy a ver que mote le ponemos. Al Tentacool. Vamos a ponerle a Suto. Y lo que os digo chavales. Tened paciencia con los motes. Porque... Hay mucha gente que me está pidiendo. Y... Y tampoco hay tantos Pokémon para atrapar. Así que... Es cada ruta. Y hay rutas que repiten. Así que... Paciencia chavales. Poquito a poquito los tendréis. También estoy dando preferencia un poco. A la gente que está viniendo nueva. Porque... Los que ya estabais. Ya habéis tenido motes en la serie anterior. Así que... A ver. Vamos a volver a intentar. Esto no es ruta nueva. Esto no es ruta nueva. Y hablando de ruta nueva. ¿Dónde me daban al Lotad? Que yo quiero un Lotad. ¿Dónde estaba? Vale. La ruta de arriba que hace una L. Así que... Ahí aún podemos conseguir un Lotad. Vale. Era así. Buah chavales. Funciona. ¡Oh! Ahora tenemos que pelear contra esta. Y Poké Boy no tiene la vida a tope. Bueno. No creo que sea difícil el combate. Pero... ¡Oh! ¡Ludicolo! ¡Ay! ¡Ludicolo! ¡El hombre! Estaba pensando en Ludicolo que quería uno nada más verlo. Y bueno. ¡Ah! ¡Ludicolo! 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 Yo la primera vez que veía a este Pokémon siempre le hacía un ataque de juego. Y digo ¡Hostia! Pues no le quito vida. ¿A quién iba a sacar? Seguramente va a sacar a... A la evolución de este. De tipo Agua. A ver si estaba claro. Estaba claro. Somnitos. Venganza. ¡Ojo! ¡Bien! ¡Poke Boy! ¡Bien! ¡Poke Boy! Esta vez sí que eres legal. Esta vez eres un Poke Boy legal. Y si viene alguien... Algún suscriptor y me dice que no... Cojo y me lo como, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Qué va a broma, ja, 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 ja! ¡Qué va a broma, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡SENCILLO! Es Lugma. Necesitamos un Pokémon de tipo Agua. Y tenemos... Al Tentacool en el PC. Vale, pues vamos a ir con Caladrios. Lugma Rocas. Y para tu casa. ¡Fácil y sencillo! Bien. Nos dan el busca objetos. Genial. Eh... Esperaros un momento. Ahora vengo. Vale, chavales. Ya estoy aquí. Bien. Sigamos. Que ya no sé ni dónde estaba. ¡Hostia! Un Electrike. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y es que claro, eh... Todo esto sigue siendo la misma ruta, ¿no? Papá de Juan. Ruta 110. Sí. ¡Uf! Combate doble. ¿Y por arriba no puedo esquivarlo? A ver. No. No. Tenemos que pelear sí o sí. Vale. Primero uno y después el otro. Vale. Fácil, ¿no? ¡Ih! 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 ¿Que estoy a nivel 24? ¿O qué voy? Y el siguiente líder estaba al 29, creo, eh. ¿Al 29? ¿O al 25? No sé, no sé. Voy a cambiar de Pokémon. Que no quiero anular a Caladrius. Estamos para ir sin Caladrius ahora mismo. Ni de coña, chaval. Ni de coña. Vamos a coger vallitas. Que en esta serie sí que las estamos utilizando, eh. ¿Qué? So. Vale. Aquí tenemos ataque y defensa y velocidad de X. Y precisión. Vamos a comprar un par de ataques X. Vamos a comprar tres. Y ese objeto tiene mi nombre. Y más droga, por ahí. Está bien, está bien. Los suplementos vitamínicos siempre son importantes. Me da golpe roca y he entrado, pues, porque mira, ¿sabes? Porque mira, me ha pegado el venazo. Aquí me van en la bici. A ver, ¿de carreras o acrobática? Pues no me acuerdo. Creo que era la de... La de carrera creo que es la que hacía falta. Bueno, si no hace falta me tocará volver, lógicamente. Vale, ruta 118 a la derecha. Vamos a curarnos. ¡Hostia, ese! Soy charlatán y tengo algo que contarte. Que co-co-co-contarte. Esto se va a poner feo. Yo digo que sí a todo y a... ¡Madre de Dios, no, no! Y aquí tenemos el Jim. Voy a ir con Raikan. No sé por qué. Si peleamos contra este... Tendrá... Claro, vale, vale. ¡Ataque a la y para tu casa! Ya está. Joder, son muy pesados, tío. En serio. Y bueno, ya estaríamos aquí en el siguiente gimnasio, ¿eh? Voy a mirar un momento en qué nivel está el tío este. Vale, chavales. Casi la liamos. Casi la liamos porque su Pokémon más fuerte está en nivel 24. Y Caladryu ya está en nivel 24. Así que... Que menos mal que me he dado cuenta. Si no... Estamos un poco en la mierda, ¿eh? A ver, ¿esto es ruta nueva o qué? Vale, aquí es por donde se va después. Elixir... ¡Quita! Se me ha escapado. Se me ha escapado. No quería pelear. Bueno, vale, va. Ya está. Pues... ¿Dónde podemos conseguir otro Pokémon? Por aquí, a ver. Malvalona. Ruta 117. Esto era la guardería. ¡Qué cara de mala hostia tiene el tío este, eh! ¡Ira, ira, ira! ¡Va todo cabreado! ¿Qué me llamo ahora? Vamos juntos, vamos juntos. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ira, vamos igual! Vale, esta es ruta nueva. Se supone, vamos a mirar otra vez el mapa. Que es que ya, después de la troleada que nos pasó, voy a mirar el mapa siempre. 117. Aquí no hemos estado. Así que, que no me troleéis. A ver quién sale aquí. El Pokémon de ruta, que es... Un Odis. Ya tenemos un Odis. Segundo Pokémon de ruta, que es... Un Odis. Que ya tenemos un Odis. Oye, Patricio. ¿Qué? Se me ocurrió algo más divertido que 24. Déjame oírlo. 25. Pokémon número 1000 de ruta, que es... Un Odis. Aquí solo sale Odis, ¿o qué? Que solo sale Odis. Pues bueno, chavales. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Porque... Pochina, que ya tenemos también. No nos sale nada más. Así que vamos a dejar el vídeo por aquí. Después yo fuera de... Del vídeo cogeré y estaré un rato. A ver si sale algún Pokémon nuevo. Y poco más. Eso ha sido todo de mi parte. Yo soy Dad. Y cuidaros.